de la tarde de este viernes, seguimos en Conjura Rebelde en vivo por AM740 Radio Rebelde y como fue anunciado previo a la tanda de las 15 horas, este es el momento de la columna de Género y Feminismo Popular que llevamos adelante cada edición de este programa de la mano de quien les habla Giselle Muñoz y en el día de hoy quiero traer a esta sección un hecho importante que sucedió la semana pasada en términos de políticas públicas con perspectiva de género y que bueno, por los hechos de público conocimiento en relación al atentado que sufrió Cristina Kirchner no estuvo en la agenda de los medios y dentro del campo popular tampoco tuvo grandes repercusiones y que resulta más que importante poder hacerlo visible, más aún considerando el atentado que recién mencionamos y que eso nos obliga a reflexionar en torno al abordaje de las violencias de género en general y hacia las mujeres en particular. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta presentó en el Chaco el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género para el bienio 2022-2024 y que se propone enfrentar categóricamente la problemática de las violencias de género que afecta a mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis, intersex, no binarias y otras identidades de género y orientaciones sexuales. Para entender un poco de qué se trata este plan, vale la pena recordar cuáles fueron los primeros pasos que dio este ministerio, que fue creado por el gobierno del Frente de Todos, el gobierno de Alberto y Cristina en medio de la pandemia y en pleno nacimiento del ministerio. Y en el año 2020, aún cuando estábamos en una estricta cuarentena se presentó el primer Plan Nacional de Acción contra las Violencias de Género y en ese momento el principal objetivo estratégico que planteó este plan era que nunca más se le diga a las víctimas de violencia de género que lo único que el Estado tenía para ofrecerles era ir a golpear la puerta de una fiscalía, un juzgado o una comisaría para intentar hacer una denuncia, si tenían suerte y le creían, por supuesto. Esa mirada en términos de políticas públicas planteó un cambio de paradigma en el abordaje de las situaciones de violencia de género porque se propuso enfocarse en la prevención, en la asistencia, en la protección y en el fortalecimiento del acceso a la justicia. Este paradigma parte de la premisa de que cada persona que se encuentra atravesando una situación de violencia de género requiere de diferentes recursos materiales, subjetivos y simbólicos para poder desarrollar su proyecto de vida. Y también plantearon en ese momento que llevar adelante esta agenda no podía ser solamente una tarea del Ministerio de las Mujeres sino que era necesario que todos los esfuerzos estén puestos en la tarea conjunta de todos los ministerios y agencias del Estado Nacional para que cada acción de gobierno tenga en cuenta el impacto diferenciado que puede tener en las mujeres y diversidades. Esto quiere decir que se buscó sensibilizar a toda la gestión pública entendiendo que esta problemática estructural requiere del compromiso de todas, todos y todes para construir una sociedad más justa, igualitaria y sin violencia. Dicho esto, el nuevo plan que mencionábamos al inicio que fue presentado para el bienio 2022-2024 es una continuidad de este primero y tiene al igual que el anterior más de 100 acciones territoriales en articulación con las provincias municipios y organizaciones comunitarias y sociales organizaciones que históricamente acompañaron a las personas en situación de violencia cuando el Estado no daba respuesta y aún así nunca dejarán de hacerlo. El lema que guía este plan es más Estado, menos violencia y tiene como principal objetivo que todas las acciones que se enuncian se conviertan en políticas de Estado sostenibles en el tiempo con una impronta intercultural e interseccional esto es, que se considere además del género otras opresiones que existen y profundizan la desigualdad como la pertenencia de clases, raza, etnia, edad o ser migrantes como venimos sosteniendo en estas columnas. Y bueno, algunas de las líneas de trabajo que presenta este plan son las políticas de prevención Prevenir es lo que va a seguir permitiendo achicar las brechas de desigualdad y entre las acciones de prevención previstas se encuentra la construcción de más de 30 centros territoriales de políticas de género y diversidad en todo el país. Estos centros serán espacios de formación de realización de actividades de prevención y promoción de la igualdad de género y en algunos casos incluso permitirán alojar a personas en situación de violencia de género. También se propone el programa Generar que es un programa que continuará brindando apoyo económico y asistencia técnica a las provincias y municipios para fortalecer las áreas de género. También financiamiento para hogares, refugios y casas de medio camino de gestión provincial y municipal. Se creará además el sistema Avisar un sistema digital para emergencias para garantizar respuestas rápidas de los gobiernos locales. También se continuará con la formación y capacitación de recursos humanos especializados. Se trabajará el fortalecimiento del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo ya que su sanción no garantiza por sí misma el acceso a este derecho que tanto costó conquistar. Y el plan, y esta es una de las novedades, también tomó una de las demandas actuales más amplias del movimiento de mujeres y diversidades y es que el Estado asista jurídicamente a quienes lo necesitan por encontrarse atravesando una situación de violencia de género. Y para ello se promovió el traspaso del cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia de género al Ministerio de las Mujeres. Actualmente van a lanzar una convocatoria para poder contratar a más de 80 abogados y abogadas. No es suficiente, pero bueno, es un primer paso. También se fortalecerá el programa Acompañar que ya viene aplicándose con éxito. Este plan, recordemos, está orientado a promover la independencia económica de mujeres y diversidades y consiste en un apoyo económico equivalente a un salario mínimo vital y móvil por el transcurso de seis meses y en ese tiempo poder contribuir a la creación de condiciones básicas para la construcción de un proyecto de vida independiente. Bueno, son más de 100 acciones, aquí solo vamos a mencionar algunas para que podamos dimensionar la importancia de este plan y su abordaje integral, involucrando a diferentes áreas de gobierno, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hábitat y Vivienda, entre otros. Y claramente, lo que se propone es un cambio a nivel cultural que no se va a dar de un día para otro, sino que debe ser constante y sostenido a lo largo del tiempo. Me gustaría ahora que podamos escuchar a la Ministra haciendo una apreciación al respecto. Miren, compañera, ningún problema complejo en la historia de la humanidad se resolvió fácilmente. Ningún problema complejo de la humanidad se resolvió sin decisión política y sin lucha. Ningún problema de la humanidad compleja se resolvió sin recursos. Que nadie nos venga a decir que en dos años, en cuatro años, se puede resolver un problema que tenemos de 7.000 años de patriarcado y que nos lleva a la vida de hermanas todos los días. Todavía hoy. Todos los días. Bueno, ahí lo decía la Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Arcorta. Nos gustaría que esto se pueda resolver de un día para el otro, pero lamentablemente no es así, no podemos caer en la ingenuidad de creer que esto va a suceder. Sí tenemos que redoblar los esfuerzos para que todos los días hagamos acciones que promuevan la prevención, que sancionen a los que son violentos y que cuidan a las mujeres y diversidades que están atravesando violencia de género. Está claro que estas políticas van a requerir el compromiso de todos los gobiernos que continúen de acá en adelante y este es un gran desafío. Este plan particularmente tiene la particularidad de que no termina con esta gestión de gobierno, es decir, el año que viene cuando finalice el gobierno de Alberto Fernández, el plan debe continuar porque tiene su proyección hasta el 2024. Así que esperamos que el gobierno que sea electo en el 2023 entienda la importancia de llevarlo adelante y lo constituye si es que realmente tiene el compromiso de erradicar la violencia y construir una sociedad más justa. Desde estos micrófonos sostenemos y venimos sosteniendo que estas políticas necesariamente pueden ser llevadas adelante por un gobierno nacional y popular que comprenda que se necesita más Estado, no menos Estado. y además de más Estado, menos odio y menos agravios porque si hay algo que sucedió desde que se creó el Ministerio de las Mujeres fue recibir discursos de odio, agravios por parte de la derecha y la ultraderecha y también de algunos propios dolorosamente. Decían que es un antro, que tiene que cerrarse, que no existe la desigualdad de género, que es todo un invento, que es un tema de minorías, que no le importa a nadie, que el Ministerio es una mentira para mantener ñoquis y más y más agravios, insultos y negacionismo. No vale la pena seguir reproduciéndolos, pero sí vale la pena enfrentarlos. Al odio lo enfrentamos con gestión, con más política, con proyectos colectivos, con pedagogía del amor, con movilización, más militancia. Y si es necesario endurecernos, así lo haremos, pero nunca jamás perderemos la ternura. ¡Gracias! ¡Gracias!